Luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia a favor del presidente de una facción de la Estenia, Miguel Aguilar, este martes representantes de la seccional número 6 de la CEIBA pidieron a la Secretaría de Trabajo la certificación del Sindicato de Trabajadores. Estamos contentos de que la Corte haya fallado, de esta forma, como lo repito, prevaleció la verdad y la justicia. ¿Qué piden ustedes a la Secretaría de Trabajo hoy en día? Bueno, hay un procedimiento que está pendiente en la Secretaría de Trabajo y la misma OIT manda decir que el que tenga la mayoría, el que certifique la mayoría, ese es el que se debe acreditar. Por lo tanto, nosotros lo hemos hecho, hemos acreditado, todo el procedimiento está legalmente en la Secretaría de Trabajo, por lo tanto, solicitamos que a lo inmediato posible nos puedan extender ese documento. Aguilar venía enfrentando durante los últimos seis años un proceso judicial por supuestos actos irregulares, fecha que dividió a los empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en dos grupos. Nosotros conocemos a Miguel Aguilar y estábamos seguros de la inocencia de él, por eso siempre lo respaldamos y nunca dimos un paso atrás. Siempre estuvimos firmes a pesar de todas las acusaciones, a pesar de todo lo denigrante que se mencionó. Entonces, siempre nos mantuvimos porque creemos y creímos en la honestidad y en el trabajo de Miguel Aguilar. Lo que queda aquí es llamar a la cultura, llamar a la conciencia de los compañeros que tenían una duda de la inocencia de Miguel Aguilar. No obstante, la facción del Sindicato de Trabajadores de Miguel Aguilar esperan que sus compañeros se integran nuevamente a defender los intereses de la estatal y los empleados. De hecho, ya muchos se acercaron, ya regresaron a casa y eso es así, porque somos compañeros, somos trabajadores de la misma empresa y los objetivos son los mismos. Entonces, no tenemos por qué estar divididos, eso nada más alegra al patrono y a alguna parte del gobierno. Nosotros no vamos a seguir con ese juego, por eso siempre la instrucción del presidente fue mantenernos prudentes. Para Telenoticias y las informes, seguí en cámaras, Josué Romero.